¡Yepa! ¿Qué pasa primico? Nuevo vídeo de Skin Club. Tenemos por aquí otra vez el eventito nuevo este que os enseñé el día anterior. Copenhagen Triumph. Hoy no sé pronunciarlo pero bueno, ahí está. Ya sabéis que por cada 5 dólares que gastéis en cajita, mejoras o batallas recibiréis puntos del evento. Estos puntitos del evento los podréis gastar en este maravilloso marketplace por boletitos, skins, dinerito y ya sabéis para sorteitos. Sorteitos que tenéis por aquí, como veis sorteitos muy muy frescos Nuestro leaderboard también lo tenéis por aquí. Una cosa muy loca que te puedes llevar, pues por ejemplo este señor ha pinchado ahí este estileto maravilloso Ya sabéis que estáis aquí con el pick-end de la mayor podéis hacer aquí vuestras apuestitas con vuestras pegatinas os tenéis que loguear obviamente y pues bueno, simplemente decidir qué equipo ganará. Ganaréis puntos y de esos puntos tendréis maravillosas ofertitas por aquí, si ganas 10 puntos participará en estos skins. Si ganas 22 puntos entraría en el sorteo de estas skins y si ganas 32 puntos locura máxima y si ganas el máximo podrás participar en esta AVP Dragon Lore creo que son dos puntos por cada equipo que acertéis más o menos. Claro, por cada equipo que aceptéis ganáis dos puntos y lo acertáis todos os podéis llevar una Dragon Lore es muy 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 loco chicos dicho esto como siempre enlace en la descripción ya sabéis que apoyáis el canal para todos vosotros un 10% extra de depósito con mi enlace eso sí siempre con responsabilidad dinero que no os haga falta ya sabéis que esto normalmente es perder podéis ganar pero también perder y eso tenéis que tenerlo en cuenta depósito con tarjeta de crédito Paypal Skins Ashapo Binance Payment Wall y bueno chicos vamos a abrir cajita ah se me olvidaba tengo por aquí este cuchillito este es el de la semana pasada que todavía no todavía no lo he movido tenemos aquí el Hound Wrap Caution a final de mes os contactarán con el ganador del sorteo para los depositantes vale así que mucha suerte enhorabuena al ganador anterior y vamos a darle a las cajitas bueno chicos tenemos por aquí las cajitas nuevas me voy a ir directamente a la Rising Star y vamos a ver que sacamos por aquí ojo hostia la exoqueleto ni esa esa WP tío no vale nada y está todo guapa pensaba que valía algo está muy guapa vamos a abrir la en arena vamos a abrir cajita de las nuevas a ver si me pega algo esta semana las cajitas nuevas el día anterior es que no me dio nada ojo Sakoy ah no Kumichu Dragon este vamos a abrir Mayor Champion voy a abrir solo 3 no me quiero sobrepasar hoy bro esta caja es cara y ojo eh abrí de nuevo abrí otras 3 no quiero sobrepasarme pero es que no me ha metido nada la semana pasada tampoco me chuscona méteme algo uy ladra golores ojo vamos esos son pipas tío venga vamos a abrir mi ataque de los titanes esta no me falla esta me quiere siempre me da algo hoy no va a ser vamos a abrir 3 Jujutsu Taisen tengo fe tengo fe en los grades ya sabéis que yo lo mío son los grades a mí abrir cajita es coger morrayita para tirarle luego lo mío son los grades la controlé esta algo pero pipas para el pájaro voy a abrir una quien es crazy y me veis ya a las batallas porque me estoy busteando por favor quienes creen no me hagas eso bro no me hagas eso la vendo y todo no es que no quiero nivela en el inventario vamos a hacer batalla vamos a hacer batalla me tengo que levantar vamos a abrir la de la bull esta 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 chicos está abriéndola en directo metiéndola fuerte y fuerte y fuerte esta caja es una locura voy a abrir 5 contra bots modo loco esta caja suelta mucho a ver pues quiero vender la moto suelta mucho muchos cuchillos pero también puede ser que no te salga ninguno vamos a verlo a mi me ha soltado unos cuantos ya pero puede ser que no suelte ninguno también obviamente esto es suerte es gambling y no voy a meter ninguno y no metí ninguno vale le voy a dar otra vez no me des el cuchillo a mi y dame full USP de esas fresquitas ay USP tu dame USP y métele cuchillo ya a ellos no a mi no encima me veis de un damascos de 180 pavos tío ay es que aquí si pilla he llegado a pillar de estas mismas tiradas que estoy haciendo esta misma batalla he llegado a enganchar 5 cuchillos loco y es que te hinchas tío te hincha solo te cuesta 100 pavos esta batalla pero es que como enganches cuchis te hincha ah te digo también os digo no está metiendo cuchis ha metido uno no y me y me da otro y me da otro a mi tío para ti me voy a los grades no quiero saber nada madre mía que estampada me ha pegado y esto bro si no tengo ni pa' sus grades si no tengo ni pa' sus grades no tengo ni pa' sus grades pórtate bien hoy con los grades por favor venga bien tenemos el primero bien bien no todo está perdido no todo está perdido vale oh no yo si llega a entrar este yo creo que remábamos fuerte vamos a tirar de ese battle scan cosas pochas que no quiera la página pero que yo sí eh para 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 no me la haga no me la haga vamos claro cosas pochas que no quiera la página pero nosotros sí uno feo vamos a hacer la táctica del feo es que ya a partir estos precios todos son bonitos oh ese sloucher que guapo tío le voy a tirar este quería tirar derecha en verdad a ver si mi conciencia me va a servir de algo me sirve me sirve me sirve vamos chicos que se rema se rema vamos mejores rusas ahí estamos nosotros let's go ahora sí derecha del tir me sirve me encanta me encantan un grade tío me encantan un grade me encantan un grade le voy a tirar izquierda y dos derechas ahora dos grades derechas ojo 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 eh dos derechas si me sale este me retiro si me sale si me sale me retiro izquierda o derecha vosotros que haríais yo iría derecha la verdad yo iría derecha es un esqueleto enfade no creo que me he calentado na 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 le iba a tirar pero no 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 me quedo este chico me quedo el nomad me quedo el nomad le iba a tirar pero es que iba a ser calentada me quedo el nomad bueno no nos vamos con las manos vacías ya sabéis chicos para los depositantes Hans Rackaution Fieldtested ya sabéis enlace en la descripción así apoyáis el canal dinero que nos haga falta solo para mayores de 18 chicos espero que hayáis disfrutado el vídeo dejadme un comentario abajo diciéndome que os ha parecido este vídeo ya sabéis donde nos vemos chicos nos vemos en el próximo vídeo aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mi idea no se acaba soy un loco yo me fui sola etapa de reposo pa' lo que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba quisieron pararme pero no pudieron quisieron llegar no su nominee que la viven de la viven la viven